Música Música Ese gartón, hay gartón, lo que yo quiero es odiar Ese gartón, hay gartón, lo que yo quiero es odiar Ese gartón, morada, o chivito, lo que yo quiero es odiar Música Música Sabemos como le van quedando, le van quedando hoy Mandamos un saludote para toda la gente de los Estados Unidos Con mucho cariño y mucho respeto Sus amigos se van a dar los gritos Desde Coñuelo, Jalisco, para todo el mundo Esto dice suena más o menos Música 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 Música